Mira, estamos sumando un taller de oratoria para emprendedores a nuestros talleres de invierno. Los talleres de invierno ya están abiertas, las inscripciones para los vecinos de la ciudad, para que se sumen. Son talleres cortos, vamos a tener más de 40 y hoy estamos sumando el taller de oratoria para emprendedores. Entendemos que esto es una herramienta fundamental, pensando en la comunicación, la venta y la difusión de los productos. Todavía no está abierto este taller porque lo acabamos de terminar de definir, pero calculo que mañana ya se van a poder inscribir en la página de la municipalidad. Todos los otros talleres de invierno ya están abiertos y ya se están agotando cupos, así que los invitamos a sumarse cuanto antes. Bueno, la idea de la Sociedad General de Locutores con comunicadores es poder brindarles a los que se capacitan aquí en Escuela de Artes y Oficios, que aprenden un oficio, algo que es muy importante, la oratoria, cómo expresarse, cómo venderse, cómo de alguna manera hacerle entender al futuro comprador o futuro prestatario del servicio lo que han aprendido. Así que básicamente en estos cursos que vamos a hacer en dos semanas en las vacaciones de invierno, queremos que la gente que nos ve pueda aprovecharla con dos profesionales de la oratoria que los van a capacitar. Sí, 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 son licenciados en comunicación social, son locutores nacional y le van a dar tips, algunas herramientas que les sirvan como manera de expresión a aquellos que son buenos en el oficio, pero que por ahí pueden tener alguna dificultad para expresarse. Gracias.